Y este jueves concluyó formalmente el proceso de extradición desde Panamá de Roberto Borges, el ex gobernador de Quintana Roo, el ex gobernador mexicano. Las autoridades panameñas entregaron la custodia de Borges en horas de la mañana y ya está bajo resguardo de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. La Procuraduría y la Secretaría agradecieron al gobierno de Panamá por dar trámite y resolución a las solicitudes que fueron formuladas. Por México para obtener el día de este día la entrega de quien era fugitivo de la justicia. Los delitos por los que Borges será juzgado en México son los de supuesto lavado de dinero, aprovechamiento ilícito de poder, peculado y desempeño irregular de la función pública. En suelo mexicano, ahora el ex gobernador pasará a una revisión médica y se determinará dónde será recluido mientras las autoridades definen si se queda en la Ciudad de México para ser juzgado por el delito federal o se va a Quintana Roo para enfrentar los tres cargos que se le imputan.